¿En serio? Yo estoy por aquí a grabar el video Buenas tardes, buenas tardes Saludándolos aquí de San Gerardo Con estas lindas muchachas ¡Hola! Mira como anda contenta ¿Cuándo vinieron? ¿Cómo se encuentra aquí de venir a este estadio de San Gerardo a ver este partido a este barrio Tranquila Pues me siento bien nada más con calor porque está caliente Ya le vamos a dar una coca Sí, una coca que necesito Porque, les cuento que me tomé un game y como que no he tomado nada Virgilio, que se la da, no la va a aguantar después ¡Ey! ¿Cómo es la ruina, Eva? No, pero ya le vamos a dar una coca para que disfrute este partido Cuéntale a los inscriptores ¿Cómo está? ¿Que alguien no les mandaba saluditas ahí? Ah, pues yo estoy bien gracias a Dios y pues ya días no grabamos videos porque yo no estaba andaba de salida andaba de gira y ahora aterricé No, mentira, ayer aterricé y entonces por eso no había podido grabar no, porque Virgilio todos los días me escribía No, y cuándo vamos a grabar porque todavía falta cumplirles el reto Saludes a un suscriptor es de Atlanta Dije él que lo saludáramos con mucho aprecio lo saludamos esos suscriptores está siempre activa los videos se me olvida el sobrenombre que me dijeron que que viajaba pero que le decía a él ya vamos a ver para decirle se me olvida se me va por alto el sobrenombre pero saluditos para él él vive en Atlanta saluditos allí y vamos a pronto yo creo que mañana ya les vamos a grabar el video de la cancha yo les digo a mis suscriptores como miren a esta muchacha que ahorita es enfermita con gripe, calentura pero aquí el equipo siempre nos lo olvida aquí andamos aquí está club deportivo calvario y aquí está club deportivo barrio de San Gerardo para todos los suscriptores que están en el canal que son de San Gerardo y miran su equipo hermoso equipo que tiene aquí en San Gerardo aquí hemos venido desde muy lejos a visitar a este a este club deportivo barrio y nosotros estamos muy alegres con esta muchacha y yo les digo que esta es la barra que tenemos solo nosotros dos pero son bien para hacer bulla si pero los gusta ayer porque Virgilio los invita a todos ya vamos a dar coca cola para que anden enchiladas también me lo puedes saludar a los suscriptores un saludo para todos los suscriptores y gracias por estar siempre pendiente de nuestro video y gracias por todo el apoyo que nos dan y pues mañana les cumplimos el reto que les habíamos prometido para que vean que nosotros si cumplimos y decirle pedirle disculpas a este suscriptor que se me ha ido por alto el sobrenombre que me dijeron pero él vive en Atlanta saludos hasta Atlanta para esos suscriptores y que pronto le vamos a investigar ahí el sobrenombre para mandarles los saludos para darle los saludos y decirle que o sea que nosotros estamos y estamos agradecidos por apoyarlo que nos apoya el canal pues aquí viene llegando la barra bullita del barrio pero ya hay que dejarla que haga bulla pues entonces decirle que nosotros nos sentimos emocionados estar aquí en San Gerardo alegros pero con calor de plano eh eh decirle también que le vamos a dar un video que ustedes van a ir a pescar va que ha prometido ha prometido un video que vamos a ir a pescar que vamos a hacer un reto de bailando con un sueño eh y a los otros yo voy a decir que ingeniera me va a ir a decir pues ¿y quién va a ir a este plano? ¿y quién va a dar a la compañía? no vamos a buscar a vamos a buscar a a un jugador que nos que tenemos nosotros vamos a buscar a un jugador que nos que tenemos a buscar el minuto ahorita va pues a 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 con unos jugadores de deportivo de Calvario. Por favor, me acerques después, muchachos. Un saludo aquí a nuestro canal, el coquero salvadorario, mi equipo de club deportivo Calvario, como que tiene algo de penita. Quiero decirle, venimos, tenemos una pregunta. Venimos, por favor. Nosotros, te presento a Gaby, una linda joven del canal. Usted se puede casar porque... No, yo no quiero casarme. Ah, no quiero casarme. Vaya, entonces, pregúntale a este villano cómo se siente el equipo de deportivo Calvario. ¿Usted cómo se siente estará en nuestro equipo de deportivo Calvario? Pues muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene estar, ya, jugando con el equipo? Unos dos meses. Bueno, ahora vamos a hacer una cuella para el video, para traer el video. Usted me le va a dar un abrazo a él. ¡No, hombre! Bueno, ya se está empezando el matrimonio. ¡No, mentira! Yo no... Esto es para divertirse, para que las jóvenes se sientan alegres en este video, para que ustedes lo disfruten. ¡Gracias, Gabi! ¡Gracias, Chabelita, por estar siempre! ¡Gracias, saludos! Nosotros les vamos a dar un poquito de alegría a los suscriptores. Un saludo para todos los suscriptores y que Dios me los cuide siempre. ¡Virgilio, por favor! No, el coquero, Álvarez. ¡Ah, el coquero! ¡Ah! Un pas de create, un placedo ¡Ayón! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!